hola bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast vamos al concierto que estoy con mi compañero andrés gómez profesor de piano en edafit yo soy federico garcía profesor de composición y pues como ya saben muchos de ustedes hemos estado haciendo episodios casi que con la excusa o con la ocasión de cada concierto de la sinfónica de afit para hablar un poco de las piezas y de las las tendencias que se representan en esos conciertos el concierto que viene viernes 12 de abril es una educación especial es gratuita la entrada esta vez porque es un concierto donde se muestra a varios de nuestros estudiantes tocando pues piezas del repertorio es gran oportunidad de tocar con el acompañamiento de la orquesta hay una selección un proceso de selección de los solistas se han escogido tres solistas que tocarán pues de los conciertos del repertorio de cada uno de sus instrumentos y además los directores también son bueno además de alejandro posada que es el profesor de dirección en la universidad también un par de sus alumnos serán también los directores en esta ocasión entonces es un concierto muy muy especial con un repertorio pues tres conciertos 33 de esas piezas que son para un instrumento solista y acompañamiento en vez de uno que hemos hablado varias veces que el concierto de orquesta típico siempre tiene un solista en este caso tenemos tres diferentes porque pues es para dar la oportunidad a los jóvenes intérpretes sí exacto bueno bienvenidos y bienvenidas a este a este podcast o a este episodio pues de este podcast si hoy vamos a hablar de ese concierto que es bien interesante que se da generalmente cada año vamos a ver si lo podemos si se puede hacer cada semestre que es para también exaltar pues como el talento como estaba bien diciendo de de nuestros estudiantes el proceso por el que ellos pasan por los directores creo que son escogidos directamente por él por el maestro alejandro posada dentro de sus estudiantes y los solistas y tiene que pasar por un concurso que un concurso que se hizo creo que si no estoy mal como el viernes antes de semana santa ellos presentan que se quieren presentar pues etcétera y si hace conjurado tienen que tocar lo que van a tocar en el concurso y ahí se escogen en este caso tres como mencionabas van a tocar tres conciertos distintos esta vez es el me imagino que son los primeros movimientos porque los conciertos son muy largos eso me preguntaba pero la programación que nos mandaron no nos aclararon si era todo o no el primer movimiento del concierto de Jan Sibelius de violín que es importantísimo un gran concierto el concierto para flauta de orquesta en re mayor de Reinecke compositor alemán y de otro compositor alemán Karl Maria von Weber el concierto para clarinete en fa menor es número uno además de eso los músicos de la o sea los otros instrumentistas de la escuela van a acompañar o el pregrado van a acompañar a la orquesta en dos obras orquestales que son la la obertura Egmont de Beethoven y la suite de máscaras de Cachaturian que es un compositor bien 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 interesante bueno empecemos hablando por los conciertos empecemos hablando por Sibelius un poquito que conciertazo es una joya impresionante ese concierto siglo XX temprano Sibelius es un compositor que pues aunque su parte de su actividad ocurre en el siglo XX de todos modos su música es más del estilo del lenguaje del siglo XIX él mismo era violinista eso lo he mirado un par de veces en que hace hay dos piezas de este concierto que hacen referencia a cosas que han pasado en este semestre en la clase de orquestación una es gracias a que Sibelius era violinista las partituras de Sibelius son muy instructivas en cuanto a las arcadas en cuanto a decidir cuándo tocan hacia arriba cuándo tocan hacia abajo que ese es un tema primero grandísimo pues es una cosa de pues no parecería sencillo pero de eso dependen las identidades de las orquestas mucho de la sonoridad de las piezas bueno y hay pasajes en las sinfonías en las obras de Sibelius donde se ve que hace cosas que uno si no fuera violinista no se le ocurrirían o uno dudaría de sus funciones no sé qué y pues algo de eso se ve en este concierto es realmente una maravilla o sea fluye muy bien es exigente para el violín pero nunca llega a ser incómodo según tengo noticias nunca no somos violinistas nunca he tocado el violín pero sí y es realmente uno de los mejores conciertos para el violín para mi gusto uno de los mejores trato de no perdérmelo nunca es afortunado que se toca bastante es una pieza muy querida por los violinistas sí y Sibelius es de los pues además a pesar de que Finlandia tiene una formación musical pues en Finlandia tienen una formación musical bien cimentada y ha salido gente muy buena pues directores como esa P. Casalonen y otros más no se conocen tanto los compositores pues Rutabara y otros que se conocen mucho allá pero que no se conocen fuera de Finlandia yo tuve la oportunidad hace unos años de estar allá en la Academia Sibelius y estar en Helsinki y visitamos la casa de Sibelius que era muy interesante porque bueno nos mostraron la hoguera pues la chimenea donde él iba a quemar una de sus sinfonías no me acuerdo si la 9 o la 10 que la esposa la cogió pues como antes de que la quemaran y él ya cuando envejeció porque él vivió hasta una edad bastante avanzada él ya no podía ir al segundo piso donde estaba su dormitorio sino que él dormía en la habitación que era su estudio y era una habitación no muy grande donde él tenía su sofá y tenía como 4 o 5 ceniceros donde él fumaba pues su puro y lo que contaba el guía era que la esposa sabía en qué estado de humor estaba él dependiendo de qué cenicero estaba utilizando entonces si estaba pensando, si estaba componiendo, si lo podía pues si tenía hambre ya con el cenicero que estuviera utilizando ya podía saber como que él es el otro de los compositores pues que se recuerdan él es el otro que se volvió sordo también al final de su vida sordo, sordo, ¿sabías? no, aparte sí ¿cuál es el otro? el primero que se volvió sordo Beethoven que también está en el concierto sí, se volvió sordo y también él asistió como vivió hasta bien entrado el siglo XX él asistió a todos los cambios de lenguaje que se dieron al principio del siglo XX en todas las artes la pintura también pasó por Picasso la física pasó por la física cuántica entonces el descalabro de toda la tradición del siglo XIX y a Sibelius le dio muy duro porque pues él eso es lo que él era de otra generación claro, él era de otra generación y estilísticamente más aún y él dejó de componer pronto en su vida diciéndose pues es que ya el mundo se fue a otra en otra dirección y pues sí, dejó de o sea, una historia trágica no sé si trágica pero es una historia interesante que pasa en el siglo XX sí, y es un poquito como la misma historia de Rachmarinov que hablábamos en otro podcast que es un compositor que escribe en un estilo anterior que es un estilo de finales del siglo XIX que no era tan apreciado por ser como el viejito pues como está componiendo en otro idioma distinto pero es uno de los compositores que todavía se siguen tocando precisamente por la conexión musical que hace con el público y el público, como decías pues tú no te pierdes el concierto de Sibelius hay unas piezas para piano lindísimas hay música de cámara muy linda la segunda sinfonía se toca muchísimo creo que la segunda sinfonía del concierto de violín son tal vez las piezas que más se tocan definitivamente bueno, y los poemas sinfónicos como se llaman Finlandia Tomola, Finlandia es muy famoso el Vals Triste el Vals Triste, sí pero las otras sinfonías también la 3 y la 5 a mí me encantan no, son muy buenas son muy buenas pero la que él quería quemar es muy mala por eso la quería quemar según él pero bueno pues hubo muchos otros compositores Brahms creo que también quemó muchas de sus Bruckner era el que era también el hotel pero hay una sinfonía cero de Bruckner ah, sí porque él la desechó y después algún musicólogo la encontró entonces pero es antes de la primera entonces sinfonía cero bueno, hay una historia perdón que me salgo de lo que estamos hablando pero hay una historia que vi alguna vez en un libro de esas anécdotas musicales Bruckner estaba vivo al mismo tiempo que Wagner ¿cierto? y Wagner pues él admiraba mucho a Wagner Wagner no mucho a él porque Wagner no le gustaba a nadie pues era el mismo y tenía un perrito un pug que era el perrito pues de Bruckner y los estudiantes hicieron una cosa era que empezaron a a entrenar el perro le tocaban algo de Wagner y perseguían al perrito con un periódico y después tocaban una parte del té de un de Bruckner y le daban un pedacito de carne entonces algún momento le dijeron maestro pero es que hasta su perro sabe que usted es mucho mejor compositor que Wagner entonces empezaron a tocar el perrito y vino el perrito y después empezaron a tocar Wagner y el perrito salió de Spaur y es que si vea maestro muy bien no tenía ni idea pero bueno sigamos con volvamos a Beethoven hablando de los animales sabes que a Beethoven no le gustaban los gatos yo soy una persona de gato y a mí me duele mucho que Beethoven que es una de las personalidades que más admiro no fuera una persona de gato pero es que lo que pasa es que como era sordo el gato pues se le arrimaba y él no se daba cuenta como que los gatos sobre todo si uno es sordo aún oyendo el gato es muy sigiloso claro y era por eso pero bueno así podemos volver a Beethoven que también la pieza de este concierto también es otra de esas joyas la obertura de Egmont Egmont es una obra de Goethe literaria y Beethoven le hizo no estoy seguro en qué ocasión no sé si fue una comisión pero si era era música incidental claro como para la obra de teatro pues o algo así y era de varios movimientos y esta era la obertura los otros movimientos como hablábamos ahorita no se han perdido no se hacen pues porque tienen cantante y toda la cosa pues no sé si en algunos ciclos como de pronto en Europa que hagan algo así como pero la obertura de Egmont sí es de lo más famoso pues con las y sabes que esa era la otra el otro ingrediente de las clases de orquestación esa obertura es una de las primeras piezas en las que hay cuatro cornos en vez de dos la orquesta sobre todo en esa época mejor dicho las orquestas son o por dos o por tres básicamente si tienen dos flautas o tres flautas y si tienen dos flautas pues tienen dos de todo o tres de todo cornos siempre hay cuatro desde cierto punto y es desde esa época desde Egmont y esa época que es el periodo medio de Beethoven el periodo súper épico y en últimas se debe a una necesidad técnica porque los cornos son instrumentos en la época pues no se habían inventado el mecanismo por el cual los cornos pueden tocar todas las notas entonces uno agarraba un corno lo que se llama el corno natural y el corno solo podía tocar esas notas y nada más y en la época de Beethoven que son las quintas de corno y el concierto emperador para piano tiene ese tema que él aprovecha para ponerlo en corno y ahí bueno eso es algo de lo que se puede hacer con un instrumento natural esta progresión que además tiene una sonata para corno y piano que se puede tocar en corno natural o sea claro tenían que escribir de manera que se pudiera tocar en corno natural pero el problema entonces si uno se sale de la tonalidad original la mitad de estas notas ya no sirven y era un momento Mozart tardío bueno siglo XVIII tardío el lenguaje armónico se empieza a complicar de manera que ya el corno no es suficiente entonces ¿qué hace Beethoven? invita a cuatro cornistas no porque quiera en momentos en que suenen cuatro sino porque pone a dos a tocar cuando estamos en mi bemol y pone a dos a tocar cuando estamos en do y eventualmente en las partituras perdón que te interrumpo aparece corno en mi bemol claro o corno en re o sea no era el corno que hay que avisarle hay que avisarle al cornista que corno traer así literalmente en realidad no era que fueran distintos cornos sino que uno le sacaba el tubito y ponía el otro tubito pero es increíble como el sonido de los cuatro cornos cuando tocan una melodía una fanfarria todos los cuatro juntos es un sonido típicamente orquestal o sea en las fanfarrias de Hollywood siempre va a haber esa melodía expansiva de corno o sea es parte de lo que hace que una orquesta suene a orquesta y se debe a que por necesidades técnicas tuvimos que invitar a cuatro y cuando ya el corno empezó a hacer más inventaron los mecanismos no sé qué entonces ahora los cornos pueden tocar todo y entonces los cuatro tocando y después llegamos a Mahler que ya invita invita ocho ocho cornos pero ya así buscando que ya todos puedan tocar cromáticamente claro claro bien bueno y listo entonces Beethoven los dos sorbes compositor sí compositor que conocemos mucho hablemos un poquitico sobre Reineken no sé mucho más que el hecho de que escribió este concierto que es parte del repertorio él era flautista sí pero tiene mucho repertorio para música de cámara él tiene yo me acuerdo haber tocado un trío para clarinete viola y piano bonito es un lenguaje que es como medio bramsiano pero sin llegar a ser brams o sea como que no tiene no alcanza a tener el desarrollo de brams pero es un compositor muy interesante tiene también ahorita con un grupo de música de cámara estoy haciendo encontré unos tríos que son como tríos pequeños entonces están haciendo uno de esos tríos que no son no son fáciles pero tampoco son tan difíciles y es música muy bonita o sea muy en la tradición violín chelo y piano tiene también de otras tiene que creo que también me tocó enseñarle en algún momento no me acuerdo si es clarinete corno y piano o sea tiene como como esas muy útil cuando está buscando el repertorio exacto y tiene ese tipo de cosas bien bonitas tiene también unas piezas para viola también que he tocado mucho con con mi esposa es un compositor de esos como poco conocidos pero que deberían ser más conocidos tiene mucha música muy interesante ese es para que para que lo busquen aunque no hay mucha cosa grabada desafortunadamente pero bueno ese es uno de esos bueno y Carmaria Von Weber es un caso interesante también de eso que dices porque es contemporáneo Beethoven un poco más joven y también tanto como Beethoven pues un pionero de lo que después sería el romanticismo del pensamiento sinfónico en grande o sea Mozart hizo 50 sinfonías más o menos 41 yo sé yo sé que son 41 que están numeradas pero es que hay unos de la infancia entonces más o menos 50 y todas esas cosas y Haydn hizo 100 104 yo sé pero hablamos 1006 y otro catálogo sí hay un catálogo sí y en cambio Beethoven escribe 9 y eso lo que muestra es un cambio en la concepción de lo que es una sinfonía y un giro hacia la concepción mucho más amplia y más cada pieza ya no son piezas que son un especimen de algo que siempre es igual lo que me parece muy bien porque menos mal que Haydn escribió 100 veces esa misma sinfonía que es una maravilla bueno yo sí ahí ok con Mozart menos mal que Mozart escribió 50 y entonces 10 de esas son geniales con Haydn yo sí creo que la proporción es mayor pero bueno ya Beethoven en cada sinfonía es su propio organismo su propio mundo y eso es mucho del siglo XIX bueno Carmaría también o sea lo mismo es lo que pasa es que la figura de Beethoven es tan tan inmensa que yo creo que eclipsó a muchos seguramente y Carmaría es uno que en particular sufrió esa suerte Schubert también pero es que Schubert se inventó el lead entonces tuvo digamos como por dónde salir pues se reinventó el lead porque digamos redefinió el lead el lead la canción especializada en el lead entonces digamos Schubert siempre siguió teniendo un papel en la historia y en un lugar en la historia de la música Carmaría pues más o menos hizo lo mismo que Beethoven digamos participó de los mismos procesos de Beethoven y pues queda queda un poco arrinconado por la presencia de Beethoven sí porque él se conoce The Fry Shoots que es el el cazador furtivo que se toca la abertura muchísimo esa es una de esas piezas que se conoce mucho y los clarinetistas pues tocan los dos conciertos y el concertino creo que hay un concierto también para dos clarinetes si no estoy mal de Beber y creo que han sido los clarinetistas precisamente los que han mantenido en este caso los que han mantenido como eso claro pues cada instrumento buscando tener su como su repertorio en piano para nosotros los pianistas por ejemplo pues entre Heiden, Mozart y Beethoven pues tenemos tanta música para explorar que rara vez la gente se pone a explorar como otras cosas tantos compositores Heller y hay otros compositores como en esa época un colega mío costarricense Manuel Matarrita que se ha especializado mucho o sea como que me contaba una vez que yo estoy obsesionado con esa época de Beethoven pero no Beethoven sino otros compositores de esa época que había cantidades escribiendo música claro es que claro nos quedaron los que yo tengo aquí en el tablero pues que son Schumann, Liz Mendelssohn, Chopin, Haydn, Schubert y Mozart que no son pocos es que ya con eso tenemos para toda una vida y eso pasa también con todos los países incluyendo Bueno y Carmaría no escribió mucho para piano él tiene él tiene tiene varias cosas tiene una sonata y tiene tiene pero pero no se toca es que fíjate que también algo parecido pasa con Gluck compositor muy importante en ese momento sobre todo de ópera pero pues es que o sea para quedar en la historia al lado de Mozart pues sí como que es que es muy difícil pero sí sí o sea además de lo que nos queda a nosotros como la historia oficial de la de la música en el mundo germánico hay esa línea o sea Gluck Carmaría supongo que muchos de estos otros compositores que bueno que existen yo sí he oído un par de sinfonías de Carmaría muy interesante muy interesante porque es es otra manera de salir de Haydn hacia hacia el romanticismo y también él también empieza a agrandar la orquesta y trae trombones como loco y es muy interesante sí pues es que hay mucha cosa pues con con la escuela de Meinheim por ejemplo que estaban todos estos los Stamets los hijos de Bach por ejemplo que tampoco se tocan tanto o sea son círculos muy especializados Stamets como fue el otro día la orquesta tocó las variaciones sobre un tema de Haydn escritas por ese es el nombre de la pieza pero la pieza es de Brahms que dice entonces yo miré como curiosé un ratico y se dice que esa es la primera pieza orquestal que son variaciones uno no había caído en cuenta pero pero como variaciones variaciones claro como que la pieza es una cosa de variaciones porque había variaciones como parte de un movimiento los movimientos lentos de la tercera de Beethoven por ejemplo si la quinta o sea el movimiento lento de las sinfonías con mucha frecuencia era un tema con variaciones pero era un solo movimiento esta es la primera pieza que es un centro de obra si no es cierto Salieri así el oponente de Mozart hecho muy famoso por la película de Mozart que eso no fue pues tal la relación exacto pero él había compuesto un set de variaciones sobre el tema de la folía que todos habían pero él fue el primero que hizo para el texto malísimas es así ay si yo si las escuché porque me dio curiosidad y no es que termina el tema y empieza el tema otra vez y como muy seccional y muy pero si interesante toda esa riqueza de la actividad que pues que se que se perdió y bueno por algo se habrá perdido no no me parece pues que tengamos que no estoy abogando por por tener culpa de haberlos olvidado no bueno así son los procesos no aquí en aquí en Colombia creo que Luisa Calvo por ejemplo como que también opacó mucho el resto de gente cuando yo estaba haciendo el pregrado por ejemplo el piano se tocaba Luisa Calvo se tocaba algunas piezas de Adolfo Mejía pues el Pincho y el Pasillo en C menor y el Gomuco en C menor y no más y redescubrir pues como toda la música que hay de Uribe Holguín y de de Figueroa y de otros compositores pues que que vale la pena rescatar pero que están como de Federico Federico ya está cuando las compone cuando las compone cuando las compone las rescatamos sí sí bueno y el último compositor que nos queda es Cachaturian Adam Cachaturian que es un compositor armenio ¿sabes? sigue sí que estudió pues con ah ya se me acaba de ir el nombre estudió con un alumno de Rimsky Corsak Tanoyev no bueno puede ser que también haya estudiado con Klazunov pero es que Klazunov fue profesor Miaskovsky ah Mikolaj Miaskovsky que tiene unas obras bien bonitas tiene una sonata para chelo hermosa Miaskovsky muy como del estilo de Rachmanino ¿sí? y Cachaturian fue uno de esos compositores que componía muy de acuerdo a lo que le pedía como los lineamientos del gobierno ¿cierto? como música no tan como que no exploraba cosas demasiado extrañas pues como el mundo en la unión soviética a principios del siglo XX donde compositores como Chostakovich pues les tocaba como que amarrarse un poquitico sus sus sensibilidades para poder componer a lo que le interesaba a los gobernantes pues como la la clase que mandaba ¿no? sí o sea ahora no lo teníamos planeado pero con Cachaturian pasa algo similar es que es que a lo que hablábamos de los otros es que es que con Prokofievich y Shostakovich pues es que queda el resto y el resto bueno sí pero Cachaturian digamos es en Rusia pues exacto pero igual pero claro pero Cachaturian es un miembro completamente digno de toda esa tradición de la que también es Rachmanino de esa tradición que durante esa época hacia final del siglo XIX y buenas primeras décadas del XX la orquestación es en Rusia o sea Rimsky-Korsakov es un increíble orquestador Tchaikovsky Tchaikovsky antes de ellos pero como que se pone uno de nuevo por la clase de orquestación me pongo yo a mirar bueno que son unos buenos ejemplos todos son rusos todo son ese grupo de rusos y Cachaturian también hace parte Rimsky-Korsakov tiene un texto sobre orquestación ¿no? que esta mañana estaba hablando con un estudiante sobre el de Berlioz que también es un mamotreto así una locura sí el de Berlioz grandísimo pero fíjate que no son alemanes el interés por la orquestación no que en Alemania no se hiciera bien y no se estudiara pero el interés por el efecto especial orquestacional el color de la orquesta invitarle instrumentos nuevos y todo eso eso fue sobre todo fuera de Alemania sí y Cachaturian ahorita leyendo para esto pues que en algún momento lo había escuchado que él utilizaba mucho como dos instrumentos parecidos pero no iguales para ciertas cosas por ejemplo él él tiene un trío para clarinete clarinete violín y piano que es igual a la instrumentación del Bartók ¿no? que que se me va el nombre en este momento de la pieza de Bartók pero que son instrumentos que tienen un registro muy parecido o sea cuando generalmente se combinan en un trío pues uno combina un instrumento que esté aquí y un instrumento que esté aquí en rango y no aquí igual pero para lograr unos colores distintos con unísonos y con pues eso eso logra unas cosas muy mi yo también tiene unas piezas para trío de ese tipo y tiene pues la pieza que se toca siempre de Cachaturian que es la tocata ah bueno sí pues la de piano la danza del sable la danza del sable sí esa es la la más conocida sí ese es el concierto todas las todas las propagandas de televisión esa sí ya creo que no pero pero cada vez que uno tenía como que un álbum que vendía cuando vendía un CD y este tipo de cosas de grandes éxitos de la música clásica estaba la danza del sable de Cachaturian y de hecho la segunda pieza más conocida es el vals de la suite de mascaradas que es la que va a hacer la orquesta que es otra de esas piezas también que he pensado en un formato mayor pero que se hicieron una suite para para concierto ¿cierto? sí también la danza del sable también es del ballet de gallané sí exacto que toman esas piezas o por aparte o las vuelven una suite pues como hay suite de Petrusia de Stravinsky o la suite que hablamos de Cheminat también las de Cascarneses de Checos exacto bien bueno por hoy creo que alcanzamos a cubrir a todos a mencionar los nombres de los que van a tocar para que no se nos queden el que las toca también es importante no solo el que las toca uno podría decir que el que las toca es más importante sí pero no estaría equivocado sí pero si no no se tocaría ahí vamos a tener una discusión interesante bueno entonces de directores invitados está Álvaro Julca que es un estudiante que tenemos del Perú Jaime Andrés Barrera que sí es de Colombia y el maestro Alejandro Posada que como ya mencionamos es el profe de dirección de esos listos vamos a tener a Valentina Orozco en el violín tocando el concierto de Sibelius a Roberto Juni Pérez flautista él sí no estoy mal ya me acuerdo si viene de Bolivia no 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 hay una violinista que viene de Bolivia pero no estoy seguro no no es Valentina no sé Rafael pero sí sé una cosa sobre Rafael curioso bien curioso en qué concierto está trabajando ya para después de este proyecto en el concierto para la flauta de Cachaturian que también es una pieza famosa también y el concierto de Von Weber de Carmaría Von Weber el concierto número uno en fa menor lo va a tocar Jacobo Mayo que también ya está creo que está próximo a graduarse que hizo como todo su proceso acá también bueno un concierto muy interesante entrada libre viernes 12 de abril a las 7 y 30 pm entrada libre allá nos vemos allá nos vemos que esté muy bien hasta luego concierto Gracias.